Digo que lo que hablaste con ella en un momento dado. Se encontraba en una entrevista donde le hicieron una pregunta que si había hablado con Yailin, la más viral, ya que muchas personas la conocen como la artista dominicana que ahora mismo está representando el país de la República Dominicana. Ella le responde a la comunicadora de una forma que no debió de expresarse así, ya que ella dice que aún no has hablado con la nueva esposa del cantante boricua Anuel AA, pero le voy a mostrar este video, pero no olvide darle like. Digo que lo que hablaste con ella en un momento dado. Gracias por ver el video.